Hoy vengo a decirles que tengo un compromiso que en el año 2022, en enero que finalice el mandato para que el pueblo hondureño me eligió yo quiero que hagamos un trabajo unido, fuerte, apasionado, haciendo puentes con otros sectores abriendo más el partido a la juventud, cuidando a la vieja guardia, abriéndola a las mujeres a los distintos sectores productivos, porque tenemos que entregarle en el estadio la banda a otro nacionalista y a todas esas voces disonantes que no entienden la democracia, que no entienden la transformación a esos de la oposición que solo saben destruir y también instalar odio hoy vengo y les digo como les dije la vez pasada, como quieran quiero y como se pongan pueden estamos listos y ese es el partido nacional de Honduras ¿Qué significa esto? Significa que vamos por la cuarta victoria del partido nacional de Honduras pero hoy vengo a hacer una advertencia lo hice en Naciones Unidas y quiero que el pueblo hondureño se grave bien esto el mundo está convulsionado América Latina también y tenemos que cuidar la patria porque los políticos radicales de izquierda que se ponen capucha para meterle fuego a un taxi a un bus que le ponen llantas en la calle para que la gente no vaya a trabajar o hacerse su negocio se han unido esos políticos con las malas y las pandillas pero al pueblo hondureño y al partido nacional no nos van a hacer retroceder en búsqueda de la paz y la tranquilidad que nos merecemos hoy también quiero hacer otra advertencia yo voy a seguir dando todo mi esfuerzo desde el gobierno pero como nacionalista que soy como alguien que me considero con mucho amor a la patria con mucho amor a mi pueblo yo quiero pedirle a todos los líderes de mi partido desde la paz hasta los que ahora aspiran a presidente que cuidemos la unidad del partido la democracia permite ir a elecciones internas y así debe ser pero con respeto quiero advertirles el líder o lideresa que no entienda la magnitud de la unidad de la democracia del respeto y haga daño al partido el partido le va a hacer justicia y todos nosotros los buenos nacionalistas le vamos a hacer justicia porque hay cosas más grandes que uno mismo y vamos a hacer justicia 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 y vamos a hacer justicia